¡Adiós! 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 ¡Guapo el cambio, eh! ¿Esta que hace? ¡Adiós! 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 No me vas a convencer, que no me vas a convencer. A mí no, cabrón, con el cigarrón no, no me jodas. Borralo, tío, borralo. No me jodas, cabrón, borralo. A mí que tiran, a mí que tiran, a mí que tiran, a mí que tiran. Se acabó el tema. ¿Quién se le ha dicho? Se acabó el tema. ¿Eh, Marta? Yo le he dicho, tú tienes carne para hacer paella, me ha dicho no. Claro, 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 el recibimiento, la recibimiento. ¿Quién está ahí, Rafa? Rafa, la men. Marco, ¿qué te quería decir? ¿Cómo te intentaba? Claro, eso con una pila puedes encendernos, si tienes una pila, lo puedes encender ahora mismo. Con una pila, por si timo, la timo, otra. Dime, yo soy el pilotrínico de la piña que hay, levanta la mano. ¿Sabe lo que la pongo? ¿Con qué? Levanta la mano. No, el pilotrínico de la piña que hay. Dándole de comer a caballo. ¿Dándole de comer a caballo? ¿Va a ser el chino? Se comió la zanahoria, hijo de puta. Eso es así, eso es la placa, hace la chispita. Son menos seis que yo. Y tiene el pedo. ¡Ay, ay, ay! El pedo. ¡Ay, ay! ¡Manchas! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a ver! ¿Un inflamador? ¿Eso es el tipo de nofoto? Vídeo, para luego, Facebook de la piña. ¡Hombre! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Todo bien. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Eh? 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 ¡Ira, ira! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! José Espinosa, artista fallero. ¡No! 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 Yo no sé cuál es el...